Hola chicos, yo soy Monchi y esta vez, como dice aquí en el título, aquí abajo, les voy a hablar lo que me molesta de Facebook. Y pues si quieres enterarte de lo que me molesta de Facebook, solamente sigue viendo el video. ¿Qué es lo que me molesta de Facebook? Voy a decir algunos puntos. El primer punto es que me dejen en visto. Que me dejen en visto, chicos, la verdad es que me molesta mucho porque la verdad es que uno todavía se toma la delicadeza de uno contestarle y así. Y como para cuando uno, o sea, esperan a que uno les conteste para dejarse en visto, la verdad es que está muy, muy, muy mal, chicos. La verdad es que me molesta de verdad mucho. El segundo punto es que las personas se crean populares. Que las personas se crean las más populares del Facebook y que ni siquiera en su cuadra, ni siquiera en su casa las conozcan y en Facebook quieran aparentar cosas a mí. También es que me molesta mucho. Que publiquen cosas que ni alcanza. Que publiquen cosas, chicos, que la verdad es que ni alcanza, que a nadie le interesa y todavía las personas les comentan cosas como una ofensa. Y todavía se sienten ofendidos. Entonces, no quieres que te ofenden. Entonces, no publicas cosas que ni alcanza, la verdad. Mejor evítate los insultos de las personas. Que suban fotos casi de todas. Esas fotos que suben, que poseen, que todo eso. O sea, cada quien es libre de hacer lo que quiera y cada quien hace lo que quiere con su persona, lo que cada quien quiere, ¿no? Pero todavía también en veces comentan así de que, ¿no? Que, o sea, insultos así. Y entonces se sienten mal o se sienten ofendidos. Entonces, no quieres que te den ofendiendo. O con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. De este grado. Trata de respetar. Los que comentan y luego borran los comentarios. Si me ha pasado varias veces eso, que en vez de que me comentan una foto, comentan en algún estado, y ya cuando quiero ver lo que me pusieron, ya definitivamente lo borraron. Esto, la verdad, me molesta mucho. Si van a comentar, dejen el comentario ahí. Vamos borrando las cosas, ¿sale? Me molesta mucho también. Que solo me hablen para pedirme like. La verdad, me molesta mucho. Bueno, ahorita ya casi no se usa eso. Pero antes me usaba mucho eso de que, hey, ¿sabes qué? O sea, está bien que se está descomposando para algo y me pidas un like. Una vez, dos veces está bien, pero ya la tercera, cuarta, ya cada rato me están hablando para pedirme like para su curso de perfil. Eso, la verdad, me molesta mucho. Para un concurso, no sé si te la paso, pero para su curso de perfil o algo así, la verdad. O sea, que quieres aparentar. Está muy mal. Que me hable, y cada vez que me hablan, me sacan el mismo tema. De que, hola, y ahora, ¿cómo estás? Bien. Y así pues, que si no sacan el mismo tema, o sea, si van a hablar, sacan algún tema, porque la verdad, sí, aburren muchísimo, ¿eh? La verdad, sí. Al menos, tadísimo. Que se burlen de las demás personas. Eso de que te estés burlando de las demás personas, que estés publicando videos de personas gorditas, bailando, o cosas que hacen otras personas, o memes que estés viendo de otras personas, te gustaría que alguien te le hicieran a ti, o te gustaría que te le hicieran a un familiar tuyo, ¿verdad que no? Entonces, no hagas las cosas, porque la verdad, sí, me molesta mucho que se estén burlando de las demás personas. Nunca hagas lo que no te va a gustar, que te hagan a ti, o a uno de los dos. Y, el último punto que me molesta mucho, yo creo que es ahorita el que está más así de nuda, es que estés publicando los videos, chicos, de accidentes. De accidentes, como por decir, he visto videos que donde se pillaron a un bebé, o a una nueva familia, y al bebé hace como que le agarró la cabeza, y como que se le estarán, no sé, eso. Eso, la verdad, ¿para qué lo sube? Para que la gente, ¿qué? O sea, que es de mejor acercarse a la familia, que conocen a esa familia, acercarle y decirle, ¿sabes que te puede durar en algo? No, al contrario, mejor prendes el celular, y que necesitas tomar videos, la verdad, sí está muy mal. La verdad, el último me molesta mucho, pero de todos los puntos, el último que más me molesta, y que se estén burlando de las personas. Y, pues, bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte aquí abajo, en el botón que es suscribirse, uno rojo, que es muy fácil. Si te gustó el video, dale manita arriba, y si me ayudas a compartirlo, en el próximo video te voy a mandar saludos. No olvides que cada viernes o jueves yo subo video de tema muy, muy diferente. Y, pues, bueno, chicos, hasta la próxima. Bye. También aquí abajito les dejo mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, que se han olvidado de decirles. Así que, ahí se las dejo aquí en la descripción para que me sigan. Bye. 3, 2, 1. Hola, chicos, mi nombre es Luis. Sí, quiero tomar puto. Buenas, otra vez. ¿Dónde? De eso, donde se acabó, donde dices que se sienten ofendidos. Le das polvo fuerte y lo pegas otra vez. Pero no puedes irse conmigo porque están grabando. ¿Dónde deja, oye? Él está conmigo, no debes ir ahí. ¿Y el ojo? Ahorita, cariño, no puedo irse. No, no, pero no te dejes ir ahí. ¿Ok? ¿Me entendiste? ¿No te dejes estar ahí? Hay que empezar.